Bienvenidos a un nuevo contenido de C-Tekimax. Este video ha sido creado con el fin de que todo aquel que haya adquirido el Ganysteel Lite 4K pueda instalar el sistema operativo sobre el cual se ejecutan los juegos y luego de instalar el sistema agregaremos las runs por igual. Les recomiendo que intenten hacerlo con una tarjeta micro SD de mayor calidad a la que viene con el dispositivo puesto que como ya sabemos al ser un dispositivo económico no podemos esperar nada de mucha calidad que digamos. También he tenido bastantes reportes de personas a las cuales el dispositivo les da problema la tarjeta micro tampoco les permite agregar juegos o acceder a la misma. Que el dispositivo no enciende entre otros inconvenientes. El primer proceso a llevar a cabo será el de formatear la tarjeta micro SD. Debemos de formatearla en formato FAT32. De lo contrario no va a funcionar así que tener esto pendiente. Luego de finalizar con el formateo de la tarjeta micro SD procedemos a abrir la aplicación llamada SDFieldwareTool. Para este proceso recomendamos que desactiven el firewall y el antivirus por igual o si no puede que se produzca un error en el proceso. Si se despliega un mensaje de error hacer clic en permitir o allow en inglés. El proceso que llevaremos a cabo en esta aplicación es la de instalar el sistema operativo o la plataforma sobre la cual se ejecutan los videojuegos de las 9 consolas que soporten en el FITLINE 4K. El proceso a llevar a cabo será el siguiente. En la primera opción tenemos seleccionada la tarjeta micro SD. Mientras que en las opciones debajo vamos a acotejar la tarjeta micro SD nuevamente. El próximo es un botón en el cual vamos a seleccionar la imagen a instalar en la tarjeta micro. Y por último haremos clic en el penúltimo botón para que se inicie la instalación de la imagen en la tarjeta micro SD. Luego de finalizar este proceso volvemos a mi PC y vamos a formatear la segunda partición creada. Esta debe obviamente de pesar menos que la partición principal para evitar confusiones. Debe pesar entre unos 15 y 30 MB de acuerdo a la capacidad de la tarjeta micro SD. El próximo proceso será el de abrir la aplicación DixGenius. Con la cual restauraremos la estructuración de las carpetas y las runs a la tarjeta micro SD. Luego de abrir la aplicación vamos a ir al menú de la izquierda y haremos clic derecho sobre la tarjeta. Seleccionaremos la opción Restore Partition from Image File o restaurar partición a partir de un archivo de imagen. Luego de este proceso seleccionaremos la imagen la cual está en formato .pmf. Debe tener pendiente que según su capacidad de la tarjeta hay dos archivos. El de 32 GB posee 3500 juegos. Mientras que para la tarjeta de 64 GB tenemos una versión con 10.000 juegos. Luego de desplegarse la ventana en la primera opción debemos tener seleccionada la imagen. En la segunda opción se despliega la tarjeta micro. Verificamos que todos los datos estén correctos y procederemos a hacer clic en Start o Iniciar. 8 horas más tarde. Al final de la restauración simplemente hacemos clic en el último botón y con esto finalizaremos la instalación. Solo queda insertar la tarjeta micro en el Game Steel Lite 4K y a disfrutar de las 9 consolas clásicas que soporta este emulador. Ahora vamos a proceder a insertar brevemente la tarjeta micro y hacer las pruebas para confirmar de que luego de este proceso no se presente ningún inconveniente. Por lo tanto en caso de que se le presente uno ya ustedes saben que quizás han hecho uno de los pasos de manera incorrecta. Y aquí como podemos ver ya hemos insertado la tarjeta micro SD en el Game Steel Lite 4K. Tanto el sistema como los juegos se han instalado correctamente. Aquí podemos ver estamos navegando a través de cada una de las consolas y de los videojuegos. Vamos a proceder a abrirle algunos cuantos para confirmar de que todo esté correctamente. Vamos a proceder a abrirle algunos幫eros para confirmar de que se lasarchy sienten y luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aquí finalizamos. Gracias.